Estoy normal, igual que la semana pasada, con la molestia que es un poco mayor. Y después del esfuerzo del domingo era normal que me sienta de esta manera, así que no pasa nada, a tenernos, a curarnos bien y a estar pronto con el equipo. La gente ya está preocupada y se pregunta, ¿llegás el domingo? Yo voy a repetir lo mismo que te dije recién, la gente tiene que estar contenta que el equipo está jugando bien, hacía mucho Boca no jugaba de la manera que lo está haciendo, que está siendo protagonista cada partido, y yo me siento de la manera que sabíamos que iba a estar, la semana pasada he tenido una molestia bastante grande, sabíamos que al partido iba a llegar no al 100%, y hoy me encuentro parecido a la semana pasada, entonces lo mejor es parar un partido, perderme el partido del domingo contra Independiente y el partido con San Martín en San Juan, poder estar a disposición del técnico y de la mejor manera. Si sigo jugando como estoy, el domingo corro el riesgo de lastimarme mucho y de perderme varios partidos. ¿Sentieres, Román, que es el momento justo para parar? A uno siempre quiere jugar todos los partidos. Yo siempre quiero jugar, disfruto de jugar al fútbol y vuelvo a repetirte. Ahora es mejor por ahí perderme el partido del domingo, recuperarme de la mejor manera y con San Martín en San Juan estar a disposición del entrenador. Si no, el domingo puedo jugar y puede pasar de que la lesión sea un poco mayor y después perderme tres o cuatro partidos, que es lo que no quiero. Lo que hay que dejar en claro es que te lesionaste la semana pasada, no durante el partido. El partido terminé bien, terminé perfecto, contento de cómo juega el equipo. El equipo se encuentra bien, está jugando cada partido siendo protagonista, a nuestro tender superando al rival. Y la gente está ilusionada como nosotros. Así que el día domingo los muchachos lo van a hacer bien. También estamos muy tranquilos, muy confiados con el equipo que tenemos. Y bueno, ojalá que podamos ganar. Román, dicen que el partido del domingo quizás también sea un clave para las aspiraciones que tiene Boca. ¿Un clave en qué? Porque si gana, van a decir que es un gran candidato a llevarse el título. Van cuatro partidos. Todos los partidos son importantes para nosotros. Lo más importante para nosotros es cómo está jugando el equipo. que está encontrando una manera de jugar, que está muy tranquilo, que está respetando una manera de jugar. Casi a mucho tiempo no era protagonista como lo está haciendo ahora. Y eso para nosotros nos pone muy bien. Queremos seguir mejorando. Sabemos que el día domingo vamos a jugar en un gran estadio con uno de los equipos más grandes del país. Y que tenemos la ilusión de hacerlo mejor de lo que lo hicimos con San Lorenzo. La última, por lo menos por mi lado. Seguramente el hincha Boca va a estar preocupado porque el domingo no vas a estar ante Independiente. Pero se puede quedar tranquila que ante San Martín y San Juancho vas a estar en la cancha. No, la gente tiene que estar tranquila que el equipo está jugando bien. Y que el día domingo el equipo va a intentar seguir mejorando, va a intentar ser protagonista como lo está haciendo en cada partido. Y vamos a intentar superar a un rival como Independiente que tiene grandes jugadores. Después nada más. Después yo vuelvo a repetir. Yo sabía que iba a estar como estoy hoy. Y que lo mejor es parar un partido y no correr el riesgo de que esto sea mayor y estar tres o cuatro fechas fuera del equipo. Prefiero perdermos uno solo. ¡Gracias! ¡Gracias!